Es costumbre, el participante eliminado visita el programa hoy, más sin embargo hoy le tocó a Agustín y vivió algún tipo de humillación y es que ahora fue el turno de Agustín y la producción se puso creativa para exhibirlo a nivel nacional, esto luego de que hablara mal del programa y sus dinámicas, es que Agustín se convirtió en el último eliminado del reality de Televisa y muchos estaban esperando su invitación en hoy, debido a la tradición que se tiene que el programa exhibe a los expulsados y es que se sabía que el tema con Agus era personal debido a que habló mal del matutino, pero hubo venganza, sí señores y fue brutal, a otros habitantes los confrontaron y les pusieron sus clips más polémicos, mientras que al argentino solo le concedieron una breve entrevista de un minuto, así como lo oyes, un minuto nada más, casi casi un hola y adiós, es que ni la bañada ni la levantada valió la pena, Agustín llegó al foro de hoy con la intención de hablar de su paso en la casa de los famosos, pero no tuvo la oportunidad de decir muchas cosas, estuvo al aire durante poco más de 60 segundos y ni siquiera fueron los conductores estelares los que lo entrevistaron, con esto se confirma que la producción le dio una cachetada con guante blanco y es que él ha hablado mal del programa, mientras participó en la casa de los famosos, hablando de sus dinámicas, que eran muy aburridas, pero esta fue la forma en que la producción se vengó, casi casi hola, adiós, ¿tú qué opinas? Express Noticias, tu canal.